¿Labor del Atlas? Si Ah, ma Ah, ya vale, ma Ah, ma Toma, desde ahí pinche de frente está ahí el pendejo, güey Ya iban para Por la banda, güey Ah, ma Ah, güey, ya has dicho este héroe, ya, güey No, a los aficionados de este héroe pinche, amigo, se me bajo bien cabromba, güey No, no, ma No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hijo de la chingada ¿Qué pedo wey? ¿Dónde me dispararon wey? No mamá No mamá Regresar a Atlas Regresar a Atlas a la final Aunque pones este disco De que evidentemente en la mesa Migres podrían perderlo ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Es todo bueno o qué? ¿Sí? A ver, guaita los algarro, wey Que obedeos en los fallos, cabrón El partido pasado fue el de los guantes ¿Sí? Bueno Aquí esta noche 98 minutos Sigue, la web sigue Vamos a prendirlo No sé cuál es el truco aquí Del arte de concentración Incluida de irritación popular A ver, me siento desvalido No sé por el par A la web Para bienes los penales Si crees cualquier cosa No lo sé 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 ¿Quién lo va a meter? Rocha Eh, Rocha Aldo Rocha va a tirar Me lo huele ya No lo sé No lo sé Y aquí va No lo sé Ese Y aquí está Chambu Ah, vamos a ver Jo Game No ma Que jamas amigo Ya lo desgrafo Que feo caso No manches Ya valió Ahora Alberto, ¿qué güey? A ti te va a dar el infarto y a tu abuelito, ¿no? Que vergas, güey Si fuera mi equipo ya me hubieran infartado, güey Ay, hijo de especialidad, madre Ahorita estoy, este, transmitiendo YouTube, ¿eh? ¿Ah, sí? Eh ¿Apenas? Ajá ¿Cómo se llama? Para ver A ver, espérame, ahorita lo paso Ahorita les paso el link en el grupo, güey Ah, vuela Ah, cabrón El lo mandé en el grupo, güey Nada más no vayan a poner rolas porque lo tumba YouTube, güey ¡Suscríbete al canal! 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 En serio, ya. Night tiene misiones pendientes. Yo ahorita no tengo misiones, ¿ustedes? Vale, me voy a frente. Me senté ni siquiera de mi zona. Cofre... No, no lo tengo yo. Vamos a ver... Vamos a ver... No, no... No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ahí que hizo el buen Beto Vamos a ver que Ya, ya empezó a acarcarando el palo Ya, ya empezó a acarcarando el palo ¿Si que hay gente o no? No, no Vi como unos 4 o 5 personas Es que fue como balacera Sí, ya empezó a acarcarando el palo Se ha visto que ya está allá No, no Y ya está. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vamos? ¿Hay mucho aquí? Un otro... El otro El otro A ver si que hay bastante gente A ver si me va a 4 Si el espalda Si bajó bastante gente me maté a uno me maté a uno ¿Tú tienes escopetas extras o no? ¿Tú tienes escopetas extras o no? Eh... No, yo tengo una... No, yo tengo una... Y ahorita algo, una cr spacing de... Y pues te tienes que hacer algo así No, yo tengo algunas... Aquí ¿Tiene gente? Aquí Aquí ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Dónde vamos o qué? Es que esta escopeta es buena, pero pues si fallas el primer fallo ya valió. ¿Cuál? Esta. Ah, la escopeta de asaltadora, sí. Sí, pues ahorita voy a matar los dos con esta, pero llegan los otros. ¿Vamos a ver el Beto? Vamos a ver acá. Pues no hablo aquí mismo. Vente Beto aquí y tengo salpico. ¿Va? 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 ¿Va acá? Ah. ¿No quiere, güey? Ah, ya déjalo. ¿Están deslojados, güey? Ah, ya le prueba. ¿Para dónde vamos? Eh... ¿Para la zona? ¿Ahí? Sí, ahí marca la venga, lo marca hace. Ahí viene el contrato de cuidado. Ah, sí, está. ¿Vamos이다 tu familia. Ah, ya le demişamos. Se quedó bien atras Ah si, se quedó ya Ay, vente pa'ca Jeje, quedó harto Que buen Aquí hay un carro Y el camion tambien llevan, aqui esta el trio No 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 Y el contrato no, ese wey Si, creo que cierra Si, ese pinche caballo, ah no, era un Estos de perro No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Ya nabeitet. Gracias. ¿Qué? Esta muy bien. loca. Surge. Muy bien. A ways. Por que ya? Ya no. Bueno, ya no. Mira. Vamos a ver. Caught. 內. Con their play. Y aquí. Dime. Espera. woe. Where. Claro. ah pues tambien el ramadier los hace no? como? tambien el ramadier los hace no? si wey pero ven la clase del estadio que va a ser el madrid y van a evitar que se matrate el campo ah pero eso apenas pero ya todo lo que he llevado y no hasta apenas lo van a cambiar lo que hacen para el madrid en el santo de la madrid nunca había dado conceptos en media temporada le hice daño a uno ah donde chingadas están disparando? harto, creo que ya son todos pero pues tambien es negocio para ellos porque imagínate cuanto cobraron por un concierto eso si pues al final de todo la vida es negocio y ya pero ahi deben de poner un acierto ya sabes que el estadio esta libre tal dia que no sea que sea una temporada transcurriendo arriba 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 si ya lo di bajo pues si tendrían que tener como una clausula contra el torneo no utilizarlo para eventos de concierto esta vez por aqui por aqui se pasa si para arriba no se disparando? hay un serveto no? no por aca ahi esta un serveto que pedo que pedo no de que no lo viste? por ahí bajaste vato por qué vamos no sé si llevarme esta la de la de escopeta del tambor no voy a llevarla de tambor volámosla no va gente vean que hay gente en blanco lo aque lo aque no no tuve estan sus compañeros cerca asi pero ah no van a ser por alla no 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 ¡Ea! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Buenísimo! ¿Le seguimos dando o le damos al FIFA? ¡Damos si quieren al FIFA! Bueno ¡Gracias!